El Ayuntamiento de San Sebastián participa en el programa europeo LIFE integrado en Urban Clima 2050 y gracias a esta financiación y a participar en este proyecto estamos plantando especies autóctonas en Oberand, fundamentalmente robles autóctonos e intentando darle la vuelta a las especies que estaban anteriormente muy vinculadas a la explotación forestal. Pues bien, llevamos cerca de 20 hectáreas que han sido ya replantadas con especies autóctonas para recuperar el robledar autóctono originario y también algunas otras especies secundarias para aumentar la biodiversidad de este entorno de Oberand, intentando además siempre que las semillas sean de un ámbito cercano para completar de alguna manera la trazabilidad de este bosque que como digo estamos recuperando gracias al programa LIFE.